Fuentes, ya me va a decir el resto de la cuaterna, pero el balón, que ya circula por el verde esplendor acá en la cancha del Santa Laura, en la plaza Chacabuco, ya juegan las Leonas. 16 y 26 respectivamente en la Paraguay, atención, cuidado, eran esas pelotas complicadas, llegaba Clavijo. Y cuidado que se puede generar la contrapiso que la hace muy bien, combina con Aedo, ahí está Yanara Aedo, profundo otra vez para Isaura, Biso, atención con esta, Biso, el centro, buscando a Grecia, ahí está Javiera, frontal, el remate, fuera. Respondió Colo-Colo. Les comento que hay una situación en las gradas, hay una pelea. Mira, cuidado, mira, el centro, cabeza azul, gol, 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 caribual, gol, gol, azul de la U, 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 azul de la U. El diamante de Talca, apareció para elevarse más que todas, cuando la U estaba sufriendo, lamentando la lesión de Carla Guerrero. Apareció la 9, la medallista Panamericana, para meter ese frontazo en los 52 minutos, en los 45 más 7, explota Santa Laura, explotan los corazones azules. Lo hicimos en el campeonato, lo hicimos en Colombia, lo hicimos en los Panamericanos y lo hacemos ahora. Sorry, baby, hace rato. Con la zurda al área, atención, para Jiménez, peligro para la U, Jiménez y gira. Uy, la rodilla salvadora, se salvó la U, ¡oh, la B! ¡Eh, eh, 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 no lo puede creer! Si viene Gress, si viene Gress, peligro para la U, Gress se perfila, le pinta el balón parcialmente, entre dos, recupera Karen Fuentes, quiere salir Fuentes, alón dominado, a Edo primero, anticipando, y combina con Isidora Olave, que tiene remate, la Chichi Olave, el disparo, ¡oh, gol! Gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, el remate de Olave, cruzado, ya había probado hace tres minutos, sorprendida la defensa de la U, tapada Natalia Campos, ve como la pelota se le mete por abajo, y lo empata Colo-Colo en 11 minutos, la U, uno, Colo-Colo, uno, Isidora Olave, la Chichi en la conquista. Un error de Garrafal en la salida de la U de Karen Fuentes, lamentablemente no se supo juntar con la compañera, recuperó el balón en el cuadro algo, hacia el sector derecho, y desde la distancia, Olave sorprendió a Natalia Campos, para el 1-1 del cuadro algo. Pierda ante Gress, cuidado con Viso, Viso para la Chichi Olave, es rápida Isidora, ¡Olave! Que está causando de este calibre, así que bueno, vamos a confiar en la calidad de la jugadora. ¿Qué pasó? María, María, ¿para quién? Para, puede ser para Jackie, Andrea. Andrea, por supuesto, sí. María para la dos jugadoras, por eso la molesta. Equivoca Mariana Morales, y viene Paloma, Paloma, el pase filtrado, tiro libre, tiro libre, y... La falta de la jugadora de la U, con mano. Se levanta todo el banco de Colo-Colo. Cuidado, si es amarilla, se tiene que ir Beca. Si es Beca, se tiene que ir o no? Sí, ya tenía tarjeta amarilla, Beca. A ver, voy a estar la roja. Se la vamos tarde, se la vamos. Yo te dije, iba a cobrar, a ver, mira, veamos la reiteración. Estamos viendo. Un poco auspicioso para el último, a jugar con uno menos lo que resta de partido. Bogarín que remata. Voló muy bien Natalia Campos. Recibe la Chichi Olave, ahí está Isidora Olave. Paloma López que protege la pelota, otra para Olave. La mete a la área, cuidado con Viso, puede girar Viso. Cuidado que se cae Denise Orellana. Peligro para la U, viene Colo-Colo al centro, a la área. ¡Giménez! Atenta Natalia Campos para quedarse con el balón. Quizás en la última que iba a tener Colo-Colo. Y que llegó con peligro las albas. Atenta la goleira de la U. Que de alguna manera se recupera luego del gol de Isidora Olave.